Bienvenidos a un nuevo video en TVXVG, el día de hoy les traemos información sobre los próximos videojuegos que estarán saliendo por parte de la franquicia de Call of Duty, pues al parecer si estarán llegando a Playstation. También tenemos información sobre Crysis 4 que parece que ya está en camino e información sobre un título que muchos estaban esperando sobre Star Wars, así que quédense porque comenzamos. Empezando con uno de los anuncios que prácticamente fue un error por parte de la compañía y es que a través de la cuenta oficial de Crysis de China se confirmó de forma oficial que los desarrolladores ya trabajan en la cuarta entrega de esta famosa franquicia. Esta revelación fue acompañada con un pequeño teaser trailer en donde podemos ver el número 4 en pantalla, esto que por supuesto ha dejado a los jugadores bastante emocionados pues después de muchos años ya se esperaba con ansias una cuarta entrega de Crysis. Nosotros sin duda queremos entrarle a la trilogía remasterizada que por ahí tenemos pendientes así que dejen en los comentarios si les gustaría verla en el canal. En otras noticias tenemos que Halo Infinite ha sido todo un éxito pues con más de 20 millones de jugadores actualmente disfrutando del título se ha anunciado que el título oficialmente es el lanzamiento más grande de la historia de Halo y pues prácticamente 343 Industries no hace más que agradecer por todo el apoyo que le han dado a este título que bastantes años ya tenía en desarrollo y que por fin pudimos disfrutar el año pasado. A esta nota de agradecimiento se le suma una especulación que ya se viene hablando desde hace varios meses y es que al parecer Certain Affinity que ha sido un socio cercano a Microsoft al parecer está trabajando en un Battle Royale para Halo Infinite. Esto pues bueno ha creado mucha controversia pues los fanáticos más aguerridos de la serie no están muy de acuerdo con la incorporación de este nuevo modo sin embargo sabemos que es un tipo de juego bastante popular actualmente y probablemente sea un llamativo a otros jugadores que no han probado aún el título. Compartan en los comentarios que les parece esta inclusión del modo Battle Royale, les gustaría jugarlo en Halo? Yo personalmente no me siento muy entusiasmado por él pero bueno seguramente habrá mucha gente que lo vaya a disfrutar. Y ya que estamos chismeando acerca de Xbox y Microsoft tenemos noticias sobre Sea of Thieves un videojuego de Rare que ha roto bastantes récords pues hay una gran cantidad de videojugadores disfrutando el videojuego y es que los desarrolladores han confirmado que a lo largo de los próximos meses estarán llegando nuevos eventos de la historia que se desarrollarán a lo largo de dos semanas. Estos eventos estarán acompañados por trailers cinemáticos que ampliarán la historia de nuestra aventura pirata. Lo más interesante es que estos eventos tendrán misterios que tendremos que resolver en equipo para descubrir todas las historias que vayan saliendo. Así que si ustedes quieren más aventuras piratas próximamente tendremos mucho contenido de Sea of Thieves. La mala noticia es que al parecer Rare ya no continuará dándole soporte a la arena y prácticamente la cerrará totalmente. Esto debido a que ciertas mecánicas recientemente incluidas en el videojuego crean un conflicto con las mecánicas del multijugador además de que siendo honestos nadie lo jugaba. Rare estaba al tanto de esto y agradeció a toda la comunidad que disfrutó de este modo multijugador. Lo bueno de esto es que si ustedes fueron de los que disfrutaron este modo y pudieron levelearlo recibirán algunos cosméticos para sus barcos y algunos atuendos extra que ayudarán amortiguar esta mala noticia. Pasando con otro videojuego que al parecer ser una exclusiva de Xbox y que está siendo desarrollado por Certain Affinity, al parecer tendremos un videojuego muy al estilo Monster Hunter. Este nuevo videojuego lleva por nombre clave Project Suerte y ha estado siendo desarrollado por el estudio desde el 2020. Se espera que sea anunciado en el 2023 y estará disponible en el 2024. Y como si todo esto fuera poco al parecer Xbox se encuentra trabajando en una colección remasterizada de todos los títulos de Gears of War. Esto debido a que en un podcast un confiable insider que anteriormente ha atinado bastante con las filtraciones de Xbox mencionó que la compañía se encuentra trabajando en una colección remasterizada de otra gran franquicia de la gran X, aunque pues no dijo de qué se trataba. Sin embargo muchos empezaron a especular sobre Fable, sobre alguna posible franquicia de Bethesda, sin embargo el favorito sin duda fue Gears of War y esto no sería para nada nuevo pues también lo hemos visto en títulos como Halo, pues como recordarán Halo de Master Chief Collection juntó todos los videojuegos de Halo y los llevó a plataformas de nueva generación. Esto por supuesto que es una gran noticia pues también como recordarán ya se habló sobre el próximo Gears of War y se sabe que no veremos a esta franquicia en su sexta entrega hasta dentro de mucho pero mucho tiempo. Y dejando de lado a Xbox tenemos que hablar sobre la cancelación de un título que muchos habíamos estado esperando de Star Wars, videojuego titulado Star Wars 1313. Este videojuego ya fue confirmado cancelado desde hace varios meses, sin embargo han estado apareciendo en internet varios gameplays en donde podemos ver a Boba Fett, el cual iba a ser el protagonista de este título al cual podemos ver caminando por unas calles de cool sand y enfrentándose a un grupo de cazarrecompensas. A pesar de que se logran haber algunos defectos visuales la acción se ve bastante frenética al punto que pudo haber sido un competidor directo con la saga de Uncharted. Lamentablemente nunca podremos disfrutar de este videojuego pero pues no perdamos la esperanza pues al ver el éxito que ha tenido de book of Boba Fett muy probablemente el estudio retome algunas de estas características para próximos proyectos. Y hablando de próximos proyectos de una galaxia muy lejana, de acuerdo a Tom Henderson la secuela de The Fallen Order debería de ser anunciado oficialmente el 4 de mayo de este año, sin embargo su lanzamiento se esperaría entre octubre y diciembre del 2022. Muchos de nosotros disfrutamos The Fallen Order y es una grata noticia saber que se está trabajando en una secuela de este increíble videojuego. Desgraciadamente no todo es miel sobre hojuelas en la franquicia de Star Wars y al parecer los que estábamos esperando un Star Wars Battlefront 3 nos quedaremos sentados porque DICE desarrolladores de Battlefront ya no estarán haciendo otro videojuego relacionado a esta franquicia galáctica. Una noticia muy emocionante para todos los fanáticos de Nintendo fue que al parecer Mario Party Superstars y los remakes de Pokémon Diamond and Pearl siguen dominando las ventas en Japón. Y es que como lo reveló Famitsu, estos títulos se coronan en los primeros puestos de ventas de software en el país del sol naciente. Esto sin duda incentiva a muchos que no se hayan hecho de una Nintendo Switch hasta el día de hoy y sobre todo al saber que Nintendo sigue teniendo grandes planes para este año comenzando con el lanzamiento de Pokémon Legends Arceus. Pero si ustedes disfrutan más jugando en un PlayStation también les traemos grandes noticias pues Horizon Forbidden West ya se encuentra en su fase Gold. Esto significa que prácticamente el desarrollo ha concluido y solamente se están concentrando en el parche de día uno que estará llegando junto al videojuego. Recuerden que este increíble título estará a la venta el próximo 18 de febrero y se espera que sea una de las grandes exclusivas de Sony este año. Continuando con videojuegos que ya están listos para su lanzamiento, también sabemos que Elden Ring ya se encuentra en fase Gold. Acompañando a esta buena noticia también sabemos que Miyazaki ha hablado sobre la dificultad del videojuego y de acuerdo a sus palabras el enfoque de estos videojuegos no solamente es la dificultad sino que se están enfocando en diseñarlos para que los videojugadores aprendan de sus errores y puedan disfrutar de una experiencia placentera al sortear los diferentes obstáculos del videojuego. También se habló sobre el gran desafío que representó el mundo abierto de Elden Ring pues el primer obstáculo fue expandir la sensación de libertad sin tener que modificar el gameplay tan característico de estos títulos. Se tuvieron que equilibrar algunos sistemas de exploración así como peleas contra jefes y la progresión del jugador a lo largo de toda su aventura. Sin duda esto fue un gran desafío para el estudio pero comentan que aprendieron bastantes cosas durante el proceso. Y ya para terminar este video de noticias si tú tienes un PlayStation y estabas preocupado de que la franquicia de Call of Duty se vuelva exclusiva de Microsoft después de su millonaria compra realizada al estudio de Activision Blizzard te tenemos una buena noticia pues de acuerdo a un reporte la compañía detrás de Call of Duty ya se había comprometido a que los siguientes juegos de la saga se lanzarán para todas las plataformas incluyendo por supuesto PlayStation. Estos lanzamientos incluyen el nuevo Call of Duty que estará lanzándose en el 2022, en el 2023 y la secuela de Warzone que también se espera que esté llegando en 2023. Sin embargo después de estos lanzamientos no se sabe el futuro de la franquicia dentro de otras plataformas. Así que por ahora no hay nada de qué preocuparse más que de disfrutar los videojuegos que se aproximan en el horizonte. Y por lo mismo los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de las nuevas noticias de la industria de los videojuegos así como algunos directos y gameplays de títulos increíbles que estaremos trayendo para ustedes. No se olviden de revisar nuestro contenido anterior pues ya tenemos videos hablando sobre la compra de Microsoft, directos de Back 4 Blood y Dying Light y próximamente traeremos nuevos videojuegos para ustedes. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos que estaremos trayendo al canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.